La razón de vivir Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Cristo Es por eso que yo te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Es por eso que yo te amo Señor Es por eso que yo te amo Señor Por eso Señor yo te canto Me diste amor cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños tornaron sin la realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Señor Es por eso que yo te amo Señor Tomaste mi amor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Es por eso que yo te amo Es por eso que yo te amo Es por eso que yo te amo Me diste amor cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo te amo Es por eso que yo te amo